Para los que sí es feriado. Está Alain Zurita en Aeroparque viendo qué hace y hacia dónde está huyendo la gente. La vida es Virginia. Bueno, estamos aquí en Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery con aquellos que tienen esta hermosa oportunidad de hacerse una escapadita en este fin de semana largo que comienza hoy hasta el día domingo con alguno de los destinos, los principales destinos que fueron registrados, mejor dicho, a partir de las reservas de los pasajes. Estamos hablando de Bariloche, Cataratas, Mendoza, Ushuaia, Calafate, Córdoba, entre otros lugares. Vemos mucho movimiento aquí en Aeroparque Metropolitano. Apenas llegamos, hasta te diría me sorprendí un poquito, porque no esperaba haber tanta gente. Ahora inclusive hay menos de lo que había cuando llegamos. Pero bueno, así como pueden observar, vamos viendo así la cantidad de pasajeros que hay con los destinos que recién les informaba, sin ningún tipo de inconveniente, ni retraso, ni nada por el estilo. Y por supuesto también vemos no solamente familias, compañeros y ellos, sino el grupo de amigas que están aquí sacándose la selfie, preparándose para un viaje espectacular en lo que se anticipa. Y vamos a hablar, a ver, ya, a ver, adivinen quién es la que se despide. A ver, de la soltería. Exactamente. A ver, vení, vení. Vení, acércate, acércate. ¿Tu nombre? Gisela. Bueno, ¿hacia dónde van? Hacia Mendoza, San Rafael. ¿Los tres días? Los tres días, volvemos el lunes. Creo, creemos. ¿No? ¿Está confirmado? ¿Está chequeado? ¿Cuánto planificaron esto? Ay, hace como, yo no hice nada, no sé, fui de mis amigas. Desde que está la fecha de casamiento. ¿Cuándo te enteraste de la sorpresa? Hace un mes, más o menos. No, bueno, no, sí, porque se fueron pisando entre todas, así que... Ah, incapaces de guardar el secreto. Alguna de las amigas, ¿cuál es el plan sorpresa? Porque me imagino que alguna sorpresa ya habrá. Bueno, pero no lo podemos decir, porque está la novia presente. Claro, vamos, y esto es televisión, se va a enterar. ¿O que no se lo espera? No se lo espera, no se lo espera. O hay todo un poco para sorprender. Un popurrí de cosas. Alan, yo necesito... Sí, te escucho. Yo entiendo el turismo, entiendo el fin de semana largo, entiendo que se van, despedida, 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 yo necesito que le preguntes a Gisela si está segura de lo que va a ser. ¿Lo decís por el escapadito o no? No, 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 no. Que ella interprete como quiera. Me preguntan desde el piso, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, recontra. Ah, muy bien. La rebanco, la rebanco. Vamos, vamos. ¿Cuánto tiempo de novios? De novios, siete años. ¿Cuánto lo conoces? Once. ¿Y estás segura? Estás haciendo unas preguntas muy incómodas. Sí, ese fue a Mar del Plata con los amigos. Y mañana es el cumpleaños. Ah, mirá, qué lindo historia. ¿Cuándo se casa? Que sea con toda la felicidad del mundo. Gracias, gracias. Buen viaje, chicas, gracias. Bueno, aquí las chicas que se preparan para tres días inolvidables, calculo. Evidentemente, claro. Y bueno, el resto de los pasajeros, digamos, con viajes más estándar, aprovechando, como les decía, también los principales destinos, haciendo aquí en la fila muchos de ellos. A ver si quieren, seguimos hablando con los pasajeros, a ver hacia dónde van, cómo manejan el tema de los gastos. ¿Qué les parece? Bueno, de última, volvemos a vos en un ratito, Alan. Búscame algo que mate la despedida de Saltero. Sí, es difícil. ¿Vos arriba de eso? Va a estar muy difícil, Alan. Fíjate a ver qué hay por ahí. Gran escapada irse a San Rafael, porque no solamente tenés un lindo paisaje, podés hacer rafting, por ejemplo. Sí, es espectacular. Y si no, que también hay unas buenas bodegas, aceitunas. Sí. ¿Vos sabés que hay mucho viaje de egresado de primaria a San Rafael? Sí, incluso los llevan a bodegas. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, bueno. Para que conozcan los viñedos. Claro. Bueno, Alan, ¿tu misión ahora es encontrar al novio? Cuando encuentres al novio, volvemos. Bueno, bueno, vamos a intentar encontrarlo.